¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Y bueno chicos, estamos aquí con Fosfat de nuevo y hoy os traigo la skinita de Morgana victoriosa, que seguro que la habéis visto un montón de veces ya a estas alturas, pero bueno, yo la traigo. En la primera partida que voy a jugar con ella, no me refiero con Morgana, sino me refiero con la skin, así que realmente no me sé muy bien cómo son sus efectos. ¡Oh, cómo mola! ¡Cómo mola! Parece que tiene partículas ahí súper chupi guays, ¿no? Me la voy a traer a mí. Y la verdad he empezado con la W para verlo. Normalmente a nivel 1 empiezas con la Q, por The Invades y tal. Da igual, de perdidos al río. Supongo que estaréis oyendo de fondo chicos, musiquita, ¿vale? La de... ¿Cómo se llamaba? El grupo Pentakill, el disco Smite and Ignite, que es cuando sacaron al Olaf Pentakill, que sacaron toda la pesca esta del disco, así súper metalero. Y bueno, como es libre copyright, pues os lo pongo de fondo. Yo normalmente suelo jugar con música, así que bueno, en teoría está bajita, así que no debería molestarme ni a mí ni a vosotros. O sea, se debería... se me debería oír bien. Pero si no, luego al editar, pues este vídeo no lo veréis. Pero bueno... ¡No mueras Renekton! Bueno, lo voy corriendo. ¿Habéis visto qué bien cubro? Tiene alguna... Hace algo diferente. Lo que tengo muchas ganas de ver son la... es la ulti. También con esta skin es como más humana, ¿no? La piel. Pero bueno... ¡Hola, casa! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Cómo mola el ataque básico! ¿Sabes que te voy a pusear hasta el infinito? Para intentar que pierdas farmeo. Así, chusayen. ¡Ay, ay! Todo encima de mi... de mi mierda. ¡He perdido un minion! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Y ataque básico es poderoso! ¡Míralo, míralo! ¡Toma! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Toma, ataque básico! La verdad es que Morgana antes... Hace unos años... Morgana era... Baneada y todo. Pero como mid, no como support. Porque Morgana support eso... Alguien la jugaba, pero no era en plan de... ¡Oh, Dios mío! Una Morgana support. De hecho, era... Podías estar trolleando con Morgana support perfectamente. Según algunos. Pero ahora está op, mami. ¡Sacu! Pero bueno, al menos la veo. ¡Toma! Eres muy pesado. Tira para atrás, coño. No tengo un daño suficiente... Para que mi W limpie la línea. De hecho, ya verás. Voy a perder un montón... De esta oleada. Un poco subnormal. Me pongo esto... Por los ganquitos y tal. ¿Qué pasa, Kasadin? ¡Sacu! ¡Toma! 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 ¡Basta pociones, cabrón! Ya no te quedan del frasco y te queda ya solo una normal. ¡Wow! Muy buena nuestro top. Bueno, es nuestro Fongla. La verdad es que un Renekton... Aunque ya no está en la meta, sigue... ...dando fuertecito. ¡Ay! ¡Que me golpeó! ¡Qué pena que mi pasiva sea que me curo! La pasiva de Morgana es succión de hechizos, chico. Y... No nos vamos a subir la Q como te la subes de supor. Nos vamos a subir la W. Para farmear. ¡Epa! No me había dado, pero bueno. Mejor prevenir. Mira, mira. Mira. ¡Ay, ay, ay! Está muy bien, Kasadin. ¡Míralo! ¡Qué agresivo te pones, eh! Cuando está tu amigo cerca. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡A pastar, coño! Tú ven si quieres también a Mumu. ¿Qué te lo explico, cabronazo? La música que me pone agresivo. ¡Ah, la Morgana! Ahí. Está poderosa. La Morgana con esta skin. Es cosa la skin, eh. La han buffado. Es un bug. Y si juegas con esta skin, matas siempre. La gente no se puede ir a poquito vida. No puede. Lo que no sé es si hacerme la vara a las edades. Voy a irme a por el Zomia en plan ahí a full. Ambas opciones son viables y buenas. Lo que pasa es que un poco de maná nunca viene mal. Para spamear así como quieres. Ahora veré. Depende la pasta con la que me vuelva. Que creo que me voy a esperar, ¿no? Y me vuelvo para comprarme una vara de estas innecesariamente grandes. Este hombre no está. Le saco 10 minions. Bueno, no está mal. Muy buena, chicos. Este es mi equipo. Este hombre no está. Se ha ido. Pero bueno. No siempre. No todos los personajes hay que pusearles tanto. Pero bueno. Sobre todo a un casadín. Tú normalmente con Morgana lo que haces es... Llegas, tiras... Puseas la línea y te tiras para atrás. Porque como con tu escudo eres bastante... Digamos que te puedes librar muy bien de los ganqueos. Pero vamos. A personajes así a melee... Morgana les jode mucho. Kasadín, Yasuo... No sé. Este tipo de personajes... Morgana les hace un Cristo. Kasadín... Como te pongas tonto, aún mueres. Espera aquí, hombre. No veo a Mumu. Uy, uy, uy. Que como golpe de torre. Mira, mira, mira. ¡Qué control! Sí, sé que me adoras, Kasadín. Vamos a tirar esto. Esto si lo tiráis bien le da a todos. Ven aquí, hombre. No lo voy a matar por un pelo. Vale. Uy, a lo que se ha ido. Si hubiera tirado el flash para adelante y le hubiera metido una W... Anda. ¿Ahora? ¿Cómo moda? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Cómo mola el vaqueo! Bueno, sigamos a lo nuestro. Si ha ido... Ha tenido más suerte el cabrón. Ves a comprar la lotería, mamonazo. A ver. A ver. Mira el escudillo. Cómo mola también. Ahora que lo pienso. He tirado la ulti, pero no me he fijado en las cadenas. Si son diferentes. Soy un poco... Tontito. Me voy a ir a por el zonio. Si así... Toda mi cara. No me puses... Rengoplis... Liserino. Sigamos. Don mío, chicos. Ya tengo AP suficiente para limpiar la oleada con la W. Sin ningún tipo de problema. Vea, Mumu. Tuve que tirar el flash porque como había gastado... Como había gastado la E en el tradeo con Kasadien. Pues si me llega a enganchar me muero. Seguramente. O tal vez no. Pero... Mejor no arriesgar. Uy. Ven aquí. Uy, qué poquito mana me queda a mí. 115. Es verdad. Esto sube de mana. Esto sube el coste cuando lo va subiendo. Vaya que sí. A ver, Kasadien. A ver, Kasadien. ¿Qué pasa, colega? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Toma. Toma. Nos peleamos si quieres, eh. Tú saltame. Yo no tengo ningún problema. Miradlo. Bueno, lo que he fallado. Bueno. Me va a saltar, Kasadien con la R. Ahora sí me va a saltar. Quiere hacerlo. Lo veis, lo veis. Tiene el ansia y asesina. Te quiero saltar, puta. Espera. Vamos a raírnos un poco aquí. Ya voy. Me das la vida. ¿Vas a venir detrás? No, no vas a venir detrás. Vale. Vamos a tener que intentar ramear a voto algo porque... Me la estáis liando, cabrones. A ver. Aunque ahora este va a ser complicado, Rengar. Sigue siendo un Kasadien. Oh, me golpeó, güey. No pasa nada. Vamos a curarnos aquí con los minions. ¿Veis cómo me sube la vida? Ahí. Ah, sacó. Toma. Toma. Tanquea minions, cabrón. Uy. Soy un poco idiota. No pierdas el tiempo. Soy un poco idiota. Me estaba preguntando a mí mismo, sin decir nada. ¿Por qué me está dando la torre? Y luego, claro, he caído, coño. Mi charco le está haciendo daño. O sea, soy... No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? De pequeño me caí. Tengo una cicatriz y todo, como muestra de ello. Oye, Mumy. Ya. Vale. Ya. Vale. Op. Vas a morir. Por hacer el tonto. Pues mira. Vas a morir, vas a morir. La próxima me campea. ¡Ay! Cabronazo. Ahí lo hizo bien el casadín, ¿eh? Me la lío, me la lío. Creo que no me llegué a tirar a tiempo el escudo, la ulti, no sé. Si hubiera estado más rápido, no me lo esperaba, ¿eh? O sea, culpa mía totalmente. Si iba a estar más atento, lo hubiera matado. Este está aquí haciendo el deep red pack. Total. Uy, como te enganché con una Q, Lucian. Te lo voy a explicar, pero bien explicado. Pero bueno, dos asistencias. No he gastado la ulti, así que... Bien, worth it. Me tiró el prender, creo, casadín. Si no... Si no... Me he mirado mal. Y sigo sin fijarme bien en la R. Es que... Me pongo a pelear y se me huyó. Ahora lo miraré. O lo intentaré. Venga. Support contra support. Me saco dos niveles a este pavo. No tienes daño ni para matar... Ni para quitarme el escudo, cabrón. ¡Toma! ¡Toma! Te he dado. Esto es victoria moral. Y me llevo el... Uy, casi. Y encima me llevo el minion. Vale, a Mumu está en top. La torre ya se la tiro. Quiero que gaste. Eso quería que gastase. Uy. Vale, esto ya es fliparse un poco mucho. Eso, en mi pueblo se... Mira, me va a saltar, eh. Me va a saltar. A ver si le consigo hacer el mind game. Uy. Bueno, chicos. Eso que he hecho en mi pueblo y en el vuestro se llama... Ser un flipado de mierda. Vale, así. Textualmente. No quería tirar la R. Porque sabía que él iba a tirar ulti para atrás. Pero lo he visto tan cerquita de mí que digo... A lo mejor no es tan rango, no es tan rango. O sea, no es tan rango, no es tan rango. Solo que eres un poquito tonto, Fosfat. Mira cómo mola el cachumbo ese. Mira cómo mola el escudo. Qué efectos tan molones tiene la skin. Menos mal que no tengo ninguna skin de Morgana comprada. Ahora podré usar esta. Es como con Elise. Elise no tenía ninguna skin. Tengo la victoriosa. Be victorious. Sí. Vale, un farm le tengo que sacar como... Un rato, ¿no? 30 minions, ya me dirás. Para la braz. Voy a ver si rame un poco. ¿Qué tanto? Uy, Mumy, que está sin mana. ¿Qué hacemos él? ¡Ay! ¿Le he dado a alguien? ¡Oh! No tengo... ¡Ay, amigo! Ven aquí. ¡No, que te mata, que te mata! ¡Estás muerto! ¡Adiós! Y volvemos. ¿Habéis visto los canqueos poderosos de Morgana? Es que no se puede. No se puede contra una Morgana. Ya está. Es Gigiwellplayer, su render. Hola, Casadin. ¿Qué tal? ¿Te vas de paseo? Y vas a mirar si estaba en mi blue o cómo iban las cosas. ¡Toma! 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 Te doy más, te doy más, te doy más. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Yo te doy más. ¡Toma más! ¡Toma! ¡Uy! Lleva bien en cambio. Podría haber tirado a Flash, pero tampoco me fío mucho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El planet totalito! ¡Ven aquí, bicho! ¡Eres mío! No hace falta. Yo puedo rengarino. Pero gracias. Vamos a darle las gracias a nuestro jungla. Hay que ser agradecidos, chicos. 3, 1, 2. 107 farm. Podría ir mejor. Si me hubiera estado haciendo los camps y tal. Ahí estamos. Creo que me va a tocar al siguiente Gankyoabot. ¿Verdad? ¡Uuuh! La ratita fe. No me gusta. Aunque se han ido a un pelo los cabrones. Mira la ratita. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Has matado a Morgana? ¿What? ¿Cómo coño has matado a Morgana? Pero déjame algo, gato. ¡Cabronazo! ¡Maldito gato! El gato del asco, como diría cabra. Bueno. Lascus pa' cuenca. Mira el gatillo. 8-0 que va el cabrón. Normal. Me has quitado dos, eh, gato. El amumu te lo conceda que era tuyo. Pero... Pero no, eh. A ver, Casadin, ¿qué me echas de menos? Te veo muy solito ahí en la midlane y no lo voy a permitir. Yo no quiero que nadie se sienta solo en mi presencia. ¡Toma! ¡Toma! ¿Querías pusear, amigo? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta. Te va Casadin. Te va Casadin. Así, como dato. Pero... No me quieres escuchar. ¡Ups! ¿Qué ha pasado? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? ¡Toma! ¡Da flashes, bro! Bueno, sigamos. Tres mil de oro. Vaquear. ¿Pa' qué? Solo vaquean los noobs. Dale. A pusear. ¿Qué pasa, mumi? ¿Quieres venir a por nosotros? ¡Qué bueno! Míralo. Nos quiere matar y todo. ¡Mira el puto gato caseando! El puto amo. Me voy a hacer fan. Fan de ese hombre. Puto rengar. Se acerca y le ha dicho... Y lo ha matado. Mira, mira. Es que mira cómo mola ahí. Me mola mucho el back, ¿eh? En serio, o sea, es... Es muy mola. A ver, rata. Me iba a decir, voy a por ti, pero ya... Tienes un gato 11-0. A ver, yo creo que... Ahora me voy a... Vale, me voy a poner serio por un momento, chicos. ¿Vale? Fuera de coñas. Es totalmente normal que un rengar mate a un Twitch. O sea, pensarlo. Rengar es un gato. Twitch es una rata. De toda la vida, los gatos han cazado ratas. No sé vosotros cómo lo veréis. Pero... Pero yo la cantinela que me sé es esa. Y voy, que yo también quiero amigos, hombre. Está Casain también por aquí, seguramente. Mírate. Ay, qué cucos. Ven, hombre. Ven aquí, Morganita. Adiós. Oye. No, ¿eh? No. Ay, mía. Los que vienen. Que tenía que haber tirado el Ignite antes, creo yo. Pero a ver. Ay, estoy muy muerto. So much people here. Ya, me fui a chasear a la Morganas. Me hubiera quedado con el Udyr. Los habríamos matado, creo yo. Pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis que yo, si no me flipo, no soy feliz. Esta canción es muy extraña. La de X-Code. Vamos a pasarla. Es que lo tengo aquí puesto en el Spotify. Publicidad, así. No me hace gracia porque la licencia es de Riot. Y me voy para allá. Me voy a acabar ahora. Esto. Luego supongo que me haré uno de estos. Y me quedará... Un ítem que será este. Y de último... No sé, me masturbaré con el HH de Renekton o algo. Te lo pondré ahí. HH masturbadora. No lo habéis visto nunca. Es un nuevo ítem que van a poner para la nueva season. Vamos. Eres muy pesado. Ahí. Party bot. Lo matáis, lo matáis, lo matáis. Adiós. No, eh. Yo estoy muy loco, eh. Yo voy. No, que... Que hago el throw, padre. Si voy yo solo ahí. Te mato, te mato, te mato, te mato. No. Me siento fuerte, eh. Cabrones. ¡Hola! ¿Estás ahí en invisible? Lo sé. No huyáis. ¡Venir aquí, mamones! Dejar de caitearme. Pues nada. Os contrapuseo. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mi asistencia me he llevado! ¡Soy lo más triste del mundo! Esa asistencia es mía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Quería flashear y tirar una Q, pero me estaba esperando a ver qué hacía este hombre. ¡Hola! ¡Madre mía! Mis Qs a veces son simplemente mágicas. ¡Adiós! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! Esto es simple. Cuidadito con el oso. A ver. Cuidadito. Bueno, mis Qs están siendo... que es lo mejor, ¿eh? ¡Uy! ¡Quién te muere! ¡Gatico! 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 ¿Te muere? ¡Ay! ¿Dónde coño? ¡Que no! ¡Que paso de ese! ¡Venir aquí! ¡Woo! ¡Woo! ¡El Zonia! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Vale! Vamos a hacer una de estas ¡Venga el otro! ¡Venga! ¡Vamos Renekton! ¡Kill the mall! ¡Cocotrilo Jack-Jack! Míralo, míralo ¿No quieres? ¡Vamos Mumy! ¡Oh, sí! Le ha hecho un masajito en la espalda Renek for for Kiropractic Yo lo veo, chicos Estoy mirando Joder, el casadín va a 7-4 ya ¡Madre mía, casa! ¡Está fuertote! Pues me voy a farmear Lo que creo que deberíamos hacer No tienen mal equipo de leito, o sea, tienen un Tienen un casadín Tienen un Uder, una Mumu, o sea No es para nada malo Su... Perdón, chicos Vale Te lo dejo Porque, mira Porque soy buena gente Si no yo habría ido, habría tirado una W Y como... ¡Ay, perdón! Luego escribes el Did and Riad Sorry ¡Que te mueren, Lucian! Joder, y me da Claro que sí Spotify con su superpublicidad Ya acabará Que acabe, por favor No, no quiero todas esas canciones Fuera de aquí La próxima vez en vez del Spotify Me las pongo yo en el ordenador Que creo que las tengo ¡Oh! ¡Le he dado! Madre mía Si es que tiro unas Qs tan buenas Que ni yo me las espero Dejar de ponerme mierda ¡Cabrones! ¡Te di! ¡Te di! ¡Muere, puta! ¡Ven aquí! No, a ver Voy a quedarme con mis chicos ¡Uy! Nos falta aquí el gatito ¡Dale! ¡Sin miedo, hombre! ¡Uy! Sí, sí Ahora sí que ten miedo ¡Dale! Se muere Pues no ¡Eh! Nos falta el gatito ¡Vamos, gatito! ¡Vamos, gatito! Va a saltar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nice jam, nice jam, bro Ahí había un ping Como una casa grande Pero... Sí, sí Ahí, chicos No había A ver ¿Se me ha parado esto? Lo volvemos a poner NP Mira, creo que está La canción es mi favorita La de Lightbringer ¡Dum! Es que fíjate Si mi... Si mi Spotify lo odia Que ha dicho ¡No, Dios mío! ¿Qué lista me están poniendo? Y se ha apagado el sódito Ha dicho ¿Para qué? ¿Para qué seguir existiendo? Como veis Me he dejado de farmear He dicho Y me he ido por ahí a morir Y se lo voy a dar un rato Que siempre es más divertido Parece como... Todo como muy... Universal, ¿no? O sea, me explico Es todo como muy... Estrellas y... Madre mía No voy doble Que he tirado Ya voy, chicos Ya voy No No fight without me Tengo que limpiar esta mierda Ahí No peleéis Yo llegaré, gato Yo te salvaré, gato Vamos Es que pelearse 3 contra 5 No es la mejor de las ideas Casi hago el KS mágico Soy muy tonto, tío O sea No lo hago a posta Lo juro Tío, ese hay un full tigre Con Fenix Venga, chiquitos Venga Algún día daré una Q Madre mía O tiro Qs muy buenas O tiro Qs muy malas Cosas así como... No, por favor, esto Por favor, esto No os dejéis splitear Así como así Adiós Este Renekton va muy feliz por ahí, ¿eh? Dude Ay Sorry, Renek Couldn't do more for you Dude Mira aquí, mira aquí Como esto va... Como esto vamos a limpiar Quita puta Ay Pero dejarme en paz Adiós Ay Ay El buen... Madre mía Por Dios O sea OMG Se puede failear más O sea, primero me... A ver, no os voy a mentir, ¿vale? Os voy a... Os voy a contar qué ha pasado Yo iba a flashear En el último momento he pensado Es que estoy muy solo Hace mucho que nadie me da amor Así que... Y si me hago el flash Para quedarme ahí Con el cubo en pompa Contra la pared A ver qué pasa Y pues... No han sido amables conmigo Chicos No han sido amables En fin Mete, ¿eh? El cabrón ¿Y yo qué me compro ahora? Esto estaría... Guay Pero esto también estaría guay A ver, ¿cómo va su Morgana? La mom no va a P Su Morgana tampoco Así que yo no voy a ir Estoy dudando, chicos ¿Me hago un relay? Vamos a hacernos un relay Que nos reímos un rato Con los slows Vale Ahora lo suyo sería forzar dragón Dragón digo yo, varón ¿Sabéis? Y dejar de hacer esta Porque ahora vas a morir No, no van a por ti To live forever Vale, deberíamos guardear toda esta zona Tuntarnos y hacernos el varón No Chicos, ¿por qué dragón? Suponemos varón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, vale Vuelves, vuelves Rengar sigue farmeando Bueno, tampoco es que haya farmeado mucho Pero nos vamos a hacer esto ¿O qué? A ver si me lo tengo que tanquear yo Rengar farmea Pero bueno Vamos ahí, chicos Aprovechemos el push de Rengar ¡Oh! ¡Son mío! ¿Quién me lo ha quitado? ¡Jeris putas! ¡Ale, dale! ¡Bukake! ¡Da, Bukake Israel! Cuidado ¿Lo matáis? No, no lo matáis Pero da igual No hecha seis No hecha seis Ahí, ahí Venir aquí Venir aquí, chicos No hecha seis a un UDI ¡Es mala idea! Hacerme caso Míralos A ver, cogemos esto Y rotamos a mí Y cogemos el inhibidor ¿Vais a morir? ¡Qué nombre! Yo confío en vosotros, chicos Yo sé que podéis ¿Qué cojones? Llega la ratatatatá Adiós ratatatá ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Y yo qué me alegro Venga Sigamos Seguimos Vale No, Renekton Renekton no Buena ¿Cómo coño murió Lucian? Voy a tirar la torre La tiran los minions ¡Hombre! ¡The minions, bro! Buena Voy a baquear Mira, mira, mira Mira cómo mola ¡Qué mola un montón! Creo que es lo que más me gusta de la puta skin El baqueo ¿Qué nos hacemos? Un ángel no es mala idea Un ángel no es mala idea Un velo del hada No es mala idea Porque normalmente el ángel te lo hace es con gente que pueda Luego escapar y tal Sí, me voy a hacer el ángel Va a jolear un rato Normalmente el ángel te lo hace eso Viene en AD carries Porque Voy a explicar un poco Normalmente tú lo haces eso Viene en AD carries Porque El AD carry A ver, si pillan a AD carry Solo va a morir Otra vez Anda, que me lo dejas Campeón Vengar, tío Deja de jugar a tu puta bola Y juega con nosotros Pero lo que decía El AD carry Si lo pillan solo va a morir Pero Muchas veces pillan a AD carry Fuera de posición Lo matan Entonces con el ángel Al menos digamos Que puede revivir Vamos a baitearlo Es que no tenemos pings Ni tenemos mierdas, ¿verdad? Dope No, esto no funciona Pues nada Voy para allá ¿Qué tal? Todo guay Deberíamos pusear otra línea Pero Como las líneas están Outpuseadas Hombre Le di al Moomin Venir aquí Ya se han ido Todos de mi puta Multi Adiós Esto no tiene pinta Que vaya a salir muy bien ¿Verdad? No Otro Otro A ver A ver A ver Estamos en estas partidas Que no No acabamos Vale Coño Mira las En verdad Ha sido un detalle De pureza Pero bueno Os acabo de contar Que siempre que os intento contar algo Se me acaba yendo La polla al cielo Que total Tú normalmente el ángel Te lo vas a hacer con Con campeones Que tengan Escapatorias Con Bueno mejor Por ejemplo Un ángel En casadín Es muy buena idea Porque tú aunque mueras Luego digamos que puedes Tú aunque mueras con casadín Luego te puede expirar fácilmente Con tu R Sin embargo Si mueres con Yo que sé Con un Skarner No es tan fácil irte Entonces el ángel Siempre es bueno Vale O sea El Minidor va a salir El ángel siempre es bueno Pero siempre es bueno Siempre que te mantengas juntos ¿Cuántas veces os ha pasado Que va un tío con ángel Por ahí por la vida? Vale Y va yoleando Muere por ahí el solo Y el ángel le sirve para nada Porque mueres tú solo Y están los otros ahí esperando Y en cuanto sales Vuelves a morir Toma Mami a la hostia Que le he pegado ¿No? Me ha dolido hasta a mí A ver A ver chicos Vamos a ir punticos ya Uy Casi te lo prohí Veo El Udyr va a hacer Split Push Adiós 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 ¿Qué? ¿Ahora qué puta? ¿Ahora qué puta? No splitéis No splitéis No os dediquéis a chasear Cabrones Que si ese se quiere ir Que se vaya, hombre Hola ¿Qué tal? Pues no Pues no Renekton Se quiere hacer El El varón El solo Porque está OP Acabar ya de una vez Coño Que no es tan difícil Cabrones Claro Este mundo ha chaseado Pero bueno GG Wellplayed Hemos visto la skin Un poquito Todos juntos Hemos visto Morgana Mid Que seguramente Muchos la habréis visto ya Pero otros tal vez no Y como veis Es bastante graciosa Que divertida Ay Morgana Casi GG Wellplayed Y pues nada chicos Espero que os haya gustado La skin tanto como a mí Y ya sabéis Darle a like si os ha gustado Y suscribiros para más Nos vemos en el siguiente vídeo One love